Nuevamente está aquí en Argentina a la señora Miguel de los Ríos gracias también a su esposo, a su pequeña Juan de los Ríos con cariño han hecho posible que el grupo Améndar esta noche tenga con ustedes aquí en Argentina con los peruanos valianos y el gracias un abrazo y un abrazo Juan de los Ríos para ti Juan de los Ríos para ti Juan de los Ríos un abrazo para aquel vamos a ver por acá hay dos volúmenes lo mejor en el grupo Améndar primero y segundo volumen luego de regalo pasen por acá porque el señor tiene para entregarles a ustedes mucho más vamos a ver pero por favor no lo vayan a romper porque adentro está listo ok ahí va ahí va por acá por acá un rompelo ok ok ahora sí pasen pasen con sus 10 pesitos por acá ahí está el señor con sus 10 pesitos ahí está vamos con sus 10 pesitos por acá con sus 10 pesitos por acá no se padecen no se padecen nada más sin el sol y sin el padecen ¡Arián, arián, 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 arián! ¡Arián, arián, arián! Veamos la verdad en esta noche Toda su identidad ha llegado a reproches Ojitos perdidos son los venidos Un bonito de tierra que nos merecen Piense bien en sus ojitos Mi gran vida está bonito Y mi corazón me hace perdido Piense bien en sus ojitos Mi gran vida está bonito Y mi corazón me hace perdido Y mi corazón me hace perdido ¡Arián! ¡Arián, arián, 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 arián! ¡Arián, arián, 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 ari ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Gracias, güey! ¡Telemonos en a menú! ¡Gracias! Arriba la palita Arriba la palita ¡Hab belongs Gracias ¡Vamos Herói! ¡Vamos Herói! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la fiotita! ¡Arriba la fiotita! ¡Eso! Chulita, no fuiste, morrota, pero no acabas Te canto, mi vida pasilla, te quedo perdonada Si eras una solita, mi hermano te va a querer Y siempre aquí llaman así, en las clases ya canté ¡Arriba la solita! ¡Arriba la solita! ¡Arriba la fiotita! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la fiotita! ¡Arriba la fiotita! ¡Ay! 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 ¡Sin marido! ¡Señora, linda! ¡Sin marido! ¡Ven! ¡Sin marido! ¡Ven! ¡Ven, por qué? ¡Sin marido! ¡Sin marido! ¡Sin marido! ¡Junte! Quiero trazar el reto Solo quiero tu amor Quiero trazar el reto ¡Junte! Solo quiero tu amor Quiero trazar el reto Quiero trazar el reto ¡Gracias!